en esta ocasión tenemos este teléfono alcatel el cual le vamos a cambiar la batería vamos con el procedimiento bien lo primero que haremos será retirar la bandeja aquí retiramos la bandeja sim y micro sd y bien ahora vamos a retirar la tapa para esto voy a apoyar con una uña de plástico podemos usar una tarjeta una tarjeta de plástico o introducir mi uña en los bordes del teléfono entre la tapa y el marco de la pantalla y voy a ir deslizando por todo el contorno y bien aquí hemos desprendido la tapa aquí tenemos nuestra tapa ahora lo que vamos a hacer será retirar los tornillos los tornillos de la parte superior para retirar esta tapa y bueno vamos a retirar los tornillos en esta parte justo al lado del lector de huella tiene un tornillo en este caso no lo tenemos pero y hay un tornillo que debemos desconectar debemos desconectar el lector de huella bien ahí lo hemos desconectado y ahora vamos a retirar esta tapa esta carcasa que también es una antena bien aquí hemos podido retirar nuestra carcasa superior de la lógica la que cubre la tarjeta lógica ya que hemos destapado el teléfono ahora vamos a desconectar la batería lo haremos con ayuda de nuestra pala de plástico y bien aquí hemos desconectar nuestra batería y ahora vamos a proceder a retirarla para retirarla tenemos que desprender estas cintas en la parte de abajo también tiene una cinta que debemos levantar ahí la vemos y nos vamos a ayudar con una tarjeta bien aquí vemos que se levanta muy fácil realmente la cinta es la que la mantiene fija no tenemos que palanquear ni nada con muy poco esfuerzo sale nuestra batería y bueno para colocar la batería nueva simplemente la instalamos en el lugar donde estaba la anterior presionamos un poco presionamos un poco para que quede bien fija y estas cintas las volvemos a pegar a la batería y bien volvemos a conectar nuestra batería y ahora vamos a colocar la tapa de nuevo vamos a colocar la carcasa debemos asegurarnos de que el lector de huella quede conectado colocamos los tornillos colocamos los tornillos y una vez que hemos colocado los tornillos simplemente ponemos la tapa y de esta forma cambiamos nuestra batería en el teléfono Alcatel 5V y y y y y y